Júgaste, mentiste, fallaste, no viste quién soy ¿Quién soy? Amase, te fuiste, curaste, pediste perdón Perdón Alguna vez algo tenía que pasar No sé si lo entenderás Yo siempre estuve aquí No sé qué hiciste en mí y por qué Mi vida es tan triste Yo sé que existe la voz Mi vida es tan triste Me diste perdón Perdón Mi vida es tan triste Yo sé que existe la voz La voz Decía simplemente que se había producido en el sueño Me diste perdón Más cantosa Si tú le dices Decía simplemente que se había producido en el sueño al llevar los bomberos encontré un hombre en la cama en las lloras en las lloras en las lloras en las lloras